Diputada Alonso. Lo que me avergüenza es la mentira de Luis de Lía. Es mentira absolutamente todo lo que acaba de decir. Primero porque sucedió efectivamente que ocho personas del equipo fueron retenidas y detenidas, fueron separadas, ese equipo se les retuvo sus pasaportes, ellos pidieron que querían salir y se les dijo que no, se les revisó sus computadoras, se les borró datos de su celular, se borró el material y se incautó ilegalmente el material periodístico. Lo que sufrieron ayer todas esas personas, no solo Jorge Lanata, fue una detención ilegal por dos horas en el aeropuerto de Maiketía, en Caracas, producto del seguimiento y el hostigamiento del servicio de inteligencia bolivariano, que efectivamente estuvo encima de las acciones y cada uno de los movimientos de ese equipo periodístico y probablemente de otros equipos periodísticos también. Yo estuve en Caracas hace tres semanas y comprobé con mis propios ojos cosas que se dicen habitualmente y que uno cree que no existen. Por ejemplo, ¿qué hacen señores que se sientan en los livings de los lobbies de los hoteles, cuatro y cinco estrellas, y se quedan cuatro, cinco, seis horas mirando por la ventana? En realidad, lo único que hacen es controlar el ingreso y la salida de determinadas personas, porque son servicios de inteligencia que están efectivamente mirando qué hacen las personas que han sido mandados a controlar. Entonces, no se puede decir que este hecho no sucedió, porque sucedió, porque los teléfonos celulares en un momento no respondieron durante más de una hora y media o dos horas, y sí sucedió. Entonces, efectivamente, lo que tiene que hacer el Congreso y lo que tiene que hacer el Gobierno Nacional... ¿Usted debe hacer una acción concreta en el Congreso, diputada? Sí, nosotros ya hemos presentado un pedido de informes para que se cite al Canciller, a la Comisión de Relaciones Exteriores, para saber qué medidas va a tomar la Cancillería y el Gobierno argentino de protesta formal ante el Gobierno bolivariano de Venezuela, porque nos gustaría también oficialmente escuchar la respuesta del Gobierno venezolano. Pero para usted hubo un seguimiento, entonces... Por supuesto hubo un seguimiento. Todo lo que sucedió corresponde a un ataque a la libertad de expresión. Entra dentro del cuadro acoso, hostigamiento, privación de la libertad, confiscación de material periodístico. Todo esto ha sido denunciado hoy por FOP, el Foro de Periodismo Argentino, y creo que también por la Sociedad Interamericana de Prensa, y seguramente por otros, inclusive los propios afectados, que tienen todo el derecho de denunciar en la Argentina y también en Venezuela lo que ha sucedido, porque sus derechos humanos han sido violados. La organización de Jimmy Carter este año no fue invitada por el Gobierno de Venezuela para observar la elección. Los únicos observadores invitados por el Gobierno de Venezuela fueron los observadores de UNASUR. El resto de los participantes fueron veedores, acompañantes internacionales invitados por los partidos políticos. En el caso de algunos periodistas, también fueron veedores invitados por el Sindicato de Prensa de Venezuela. Entonces me parece que la única voz oficial que había ahí presente fue UNASUR y la delegación de UNASUR. El resto fueron, tanto del chavismo como de parte de Capriles, fueron apoyos partidarios de representantes de distintos partidos políticos que fueron a acompañar y a mirar la elección. Pero en realidad son posiciones obviamente partidarias, donde unos estaban a favor y otros estaban en contra. No es lo mismo Jimmy Carter que... Pero Jimmy Carter no fue, disculpame. No, no, disculpame, pero estás desinformando. Jimmy Carter va a todas las... Estás desinformando. No, no fue, no fue. ¿Querés que lo chequeemos? No, 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 no. Lo que dijo el Centro Carter, y esto sí lo conozco porque hace muchos años, hace muchos años que trabajo estas cuestiones. Pero Jimmy Carter salió públicamente. Lo que dijo el Centro Carter hace unos años es que el sistema electrónico venezolano, que nadie cuestionó, y esto lo puede dar fe de eso de Lía, es un sistema seguro. Pero el Centro Carter... Bueno, el propio Capriles lo dijo. El más seguro del mundo. El más seguro del mundo lo dijo Capriles. El sistema electrónico. Entonces sí lo que quiero aclarar es que el Centro Carter no participó como observador internacional porque no fue invitado por el gobierno de Venezuela. Porque hubo otras cuestiones que sí, sobre las cuales marcó de elecciones anteriores su preocupación el Centro Carter, vinculadas al uso de recursos públicos en la campaña electoral, por ejemplo, a 100 horas y 38 minutos de cadena nacional que utilizó Chávez durante tres meses de campaña electoral. Entonces estos son los temas que no le gustaron a Chávez en las elecciones anteriores y por eso este año no invitó oficialmente al Centro Carter. Ahora, Laura, más allá y no le corresponde, porque usted no viajó, Yo estuve hace tres semanas. Hace tres semanas. Pero digo, lo de Federico Pinedo o lo de Patricia Bullrich adelantando datos en un momento, violando veda electoral, o digo, no fue, digamos, un papelón. No sé qué adelantaron, pero en realidad si hicieron algún comentario habrá sido por redes sociales. Adelantaron los resultados. No hay veda sobre las redes sociales. No, no, no. No hay veda sobre las opiniones, igual que en la Argentina. En la Argentina vos podés opinar en las redes y no te rige la ley, no limita la ley. No hay que mentir. Estaban ahí y Patricia Bullrich. Bueno, entonces deberían haberlos detenidos también en la salida del aeropuerto si violaron la ley. Evidentemente no la violaron, pero la ANATA habrá hecho cosas más graves para que el Servicio Inteligencial lo siguiera. ¿Usted se comunicó con funcionarios del gobierno venezolano? Escuché a Chepi, tuve hoy en mi programa al embajador, el general Martínez Mendoza. En ningún momento fue detenido, ni se le incautaron materiales, ni se le borró nada. Es una fantochada que en mi país se llama autobombo del amigo Jorge Lanata. No mienta. Una falta de respeto a la verdad. Es una mentira lo que está diciendo. Bueno, es una mentira lo que él dice. Y usted le consta que es una mentira. Ahora dice dos horas, no te decía una hora y cuarto. Consta que hay opositores que son perseguidos y hostigados y también periodistas en Venezuela. ¿Quiere que le presente acá los datos sobre ataques a la libertad de expresión en Venezuela en los últimos años? ¿Quiere que hablemos de la inseguridad? No, si quiere hablamos del ataque a la libertad de expresión en todo el continente. De los 155 mil asesinados por inseguridad. Más de 40 periodistas muertos y sus amigos de la CIP callados la boca. ¿Sabe cuántos murieron en Honduras? ¿Sabe cuántos murieron en Honduras? Y el silencio de la CIP, de la sociedad interamericana de prensa. No son amigos míos de la CIP. ¿Quiere que hablemos de los ataques a la libertad de expresión en Venezuela? ¿Quiere que hablemos de la jueza María Fiuli que está detenida ilegalmente? De la sociedad interamericana de prensa. ¿Quiere que hablemos de las violaciones de derechos humanos? ¿Quiere que hablemos del hacinamiento en las cárceles y las violaciones y torturas en Venezuela? En todos lados, hablemos de lo que quieras. De los derechos humanos que se violan todos los días. Hablemos de los crímenes de la derecha durante 100 años en América Latina. Hablemos de la historia y hablemos del presente de Venezuela. La derecha, si hay algo que no puede hablar de violación a los derechos humanos, por favor. No, porque la izquierda bolivariana sí. Porque los viola hoy y entonces a esos se les perdonan. Eso a violación de derechos humanos se perdona porque la revolución es progresista. Parece que el pueblo venezolano no piensa como usted. Porque no empatamos ni ganó Caprile. Hay 46% que piensa como yo. Hay organismos internacionales que han condenado a Venezuela por violación de derechos humanos. Y Venezuela, por ejemplo, se quiere ir del sistema interamericano de derechos humanos. La OEA. Lo mismo, usted trabajaba en un organismo de transparencia en la Argentina y ahora es diputada del PRO. ¿Y qué problema hay? Bueno, sí que hay problema. Porque nos engañó a todos. Usted trabajaba en conciencia. ¿A quién engañé? Era la directora de una ONG que la jugaba de independiente y terminó de diputada de la derecha. Delía, somos grandes. Delía, tenemos derechos en la Argentina, los ciudadanos. No, no, pero no nos mientan. Parece que a usted no le parece que tenemos derechos. No mienta transparencia. No, si el primer mentiroso es usted. No mienta transparencia. ¿Quiere que hablemos de transparencia en la Argentina? ¿Quiere que hablemos de corrupción, la corrupción del vicepresidente? ¿Quiere que hablemos de la corrupción del vicepresidente y la cobertura que le hace la presidenta? ¿El encubrimiento de la presidenta y la corrupción del vicepresidente? Mire, tuve que hipotecar mi casa para pagarle a Eduardo Alberto Duarte. Yo no le estoy preguntando a usted. Fui condenado a cuatro días por la tibia Gajan. ¿De qué impunidad me habla usted? Estoy hablando del patrimonio de la presidenta. No le permito de ninguna manera. No estoy hablando de usted, que tomó una comisaría en contra de las leyes de la Argentina. Mire, si matan, si asesinan a un compañero de cualquier organización y lo mata la policía que vende droga... ¿Usted es capaz de construir una milicia bolivariana en la Argentina también? Si vuelven a asesinar a un compañero mío y lo mata la policía que vende droga, voy a volver a estar al frente de la protesta. ¿Sabe? Porque yo no soy Alonso ni neoliberal conservador ni la juego de independiente. El Congreso, para ir cerrando con el tema de la Nata, ¿van a hacer pedido de informe? ¿Usted se comunicó con el equipo hoy, con la Nata, con Nicolás Winasti? Hablé al aire por la radio y también le hemos pedido a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión que invite al equipo periodístico a que venga como se hizo toda la vida en el Congreso. Cada vez que un periodista fue hostigado o atacado, se lo invitaba y se lo escuchaba en la Comisión de Libertad de Expresión. Una costumbre y una tradición parlamentaria que lamentablemente el kirchnerismo desterró este último año. Queremos que se reinstale esa tradición y escuchar a todo el equipo periodístico porque nos interesa conocer su opinión en la Casa del Pueblo de la Nación que en la Cámara de Diputados. Me hubiese gustado que hubiesen escuchado a los periodistas de 6, 7, 8, de Duro de Omar, que fueron trompeados por los caceroleros y nunca fueron atendidos por la Comisión que usted dice. Le voy a decir algo de Lía. Usted sabe que se equivoca. Usted no fue a escucharlo. Usted sabe que se equivoca y mucho. Usted solamente va a escuchar a lo del Grupo Clarín. Tendría que ir a pedirle a Diego Birch que pase la entrevista que yo hice con el movilero cuando fue atacado y yo lo defendí frente a toda la gente. ¿Sabe qué, de Lía? Usted mira la verdad con una mitad de los ojos. No quiere ver la verdad. Quiere seguir mintiendo y desinformando. No sabe de quién está hablando. Está hablando de mí. Pídale a Diego Birch que pase la nota completa porque no la pasaron nunca en 6, 7, 8, ni en Duro de Omar. Vamos a ver si estuvo Silvana Yu, dice, todos los diputados que usted dice. Vamos a ver quién de los dos... Si hay antisemitismo en un país en América Latina es en Venezuela. La mitad de la comunidad judía abandonó Venezuela en los últimos 10 años por vandalismo contra las sinagogas, por vandalismo contra los comercios propiedad de personas venezolanas de la comunidad judía. Es una sociedad donde se discrimina, donde el que no es chavista se siente fuera de su país. Porque el Estado es Chávez y Chávez es todo. Chávez decide sobre la vida de las personas. No hay libertad. Es un país sin libertad. Es un país donde el 46% se levantó.